Bueno, estamos en las oficinas comerciales de GNI en barrio Cofico, compartiendo un café con Ana Damonte de Iris Energía. ¿Cómo estás Ana? Bien, bien, muchas gracias por invitarme. No, a vos. Bueno, comencemos por la historia de Iris. ¿Cómo y cuándo nace? Bueno, Iris Energía nace en el 2018. Nace como una nueva unidad de negocio dentro de que es la consultora Quantum America. Quantum America es una consultora de servicios públicos energéticos que tiene más de 25 años en el marco internacional, del cual partimos los 10 socios fundadores de Iris Energía. Somos ingenieros, economistas, administradores de empresa que nos dedicamos a, digamos, nuestro principal objetivo es fomentar la eficiencia energética y la generación solar. Y, digamos, la característica más fuerte es que estamos muy comprometidos, tanto personal como profesionalmente, con el medio ambiente. Perfecto. Bueno, y me contarías un poquito más de los productos y servicios que ofrece. Bueno, realizamos instalaciones solares y asesoramos a nuestros clientes que son hogares, comercios, comercios, industrias, empresas agropecuarias y cooperativas, a maximizar el ahorro y también maximizar la inversión que va a realizar. Todo esto contribuyendo al medio ambiente. Perfecto. ¿Cuántos clientes tienen el día de hoy? Bueno, clientes que hoy ya están utilizando energía solar son casi 70. Vamos por 68 clientes hoy ya utilizando energía solar. Buenísimo. Y son los creadores del primer parque solar de Argentina, ¿no es cierto? Sí, la primer comunidad solar la comenzamos en el 2018 con la cooperativa de Luque. En el 2019, en octubre, ya concretamos un parque piloto en el cual ya empezamos a generar. Ahora, el último 25 de junio, el pasado 5 de junio, inauguramos la comunidad solar en la que se habilita a todos los usuarios a comenzar a participar de esta comunidad. Perfecto. Y contame, ¿qué es el modelo de comunidad solar? Bien. ¿De qué se trata? La comunidad solar consiste en una instalación a gran escala en la cual participan no solo los usuarios, sino también la cooperativa, invirtiendo y obteniendo todos los beneficios que son sociales, económicos y también medioambientales para los usuarios y también para la cooperativa. ¿Y por qué se venden como una alternativa de contención para las cooperativas? Bueno, la comunidad solar tiene una gran ventaja, tiene muchas grandes ventajas, pero principalmente lo que se obtiene es una descentralización de la generación de energía. ¿A qué nos referimos con esto? La generación de energía en general se da en grandes centrales que consumen combustibles fósiles. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Una generación en la localidad de energía limpia. Entonces, en el lugar donde se consume la energía la está generando. Eso tiene muchas ventajas. Por un lado, la ventaja más grande es que la localidad va a estar consumiendo energía limpia, descarbonizada y renovable. Por otro lado, se fomenta fuertemente la economía regional de la localidad. Y por último, al generarse la energía en el lugar que se consume, se reducen fuertemente las pérdidas de energía. Si vos la generás lejos del lugar de consumo, tenés que transportarla y eso genera grandes pérdidas. Entonces, en este esquema estás reduciendo las pérdidas, fomentando la energía local y además generando energía limpia que van a estar consumiendo los usuarios. Por otro lado, adicionalmente, tenés una otra gran ventaja y es lo que vuelve tan innovador al modelo de comunidad solar, que es colaborativa. ¿Qué significa? Que cualquier usuario de la cooperativa puede participar con una inversión mínima de lo que quiera. Y esto hace que se pueda unir mucha gente, empresas, usuarios de todo tipo y así ¿qué se obtiene? Se obtiene una gran instalación y se aprovecha la economía de escala, es decir, precios unitarios muy bajos. Perfecto. ¿Y cuántos vatios llevan ejecutados al día de hoy? ¿A cuántos quieren llegar? Bueno, tenemos hasta el momento, estamos alcanzando el medio mega, es decir, casi 500 kilowatts de potencia instalada. Para fin de año ya estamos planificando un mega. Como para que vos te des una idea, una casa tiene aproximadamente un kilowatt, de uno a dos kilovatts es una casa, por lo tanto serían como mil casas que estaremos llegando ya a fin de año. Perfecto. Y además de esa proyección, ¿cuáles son los otros planes que tienen para este año y para 2022 desde Cenergia? Bueno, nuestro objetivo es duplicar la potencia instalada para fin de año y expandir las comunidades solares a toda la mayor cantidad cooperativa de Córdoba. Perfecto. ¿Y piensan también en salir del país? Sí, nuestra idea es ir creciendo, afianzarnos en Córdoba, que bueno, que ya tenemos gran parte de nuestras instalaciones y también ir creciendo sobre todo en las provincias que están adheridas a la ley nacional de generación distribuida. Contame, ¿cuál es el diferencial de Iris Energía con respecto a los competidores? Bueno, Iris Energía cuenta con toda la experiencia de la consultora Quantum América, como te contaba anteriormente, que ya venimos con una vinculación fuerte y trabajando con entes como EPEC, el ARCEP, el Ministerio de Servicios Públicos y demás. Por lo tanto, contamos con toda una experiencia que favorece al desarrollo de estas comunidades solares. Por otro lado, desarrollamos todo lo que es la parte de marketing, redes sociales, community manager y todo lo que es necesario para poder desarrollar una comunidad solar dentro de una cooperativa que su fin en realidad es otro. Por lo tanto, este apoyo que tienen por parte nuestra lo valoran fuertemente. Adicionalmente, asesoramos lo que es la parte comercial, económica y financiera. Es decir, tomamos a cada uno de los usuarios que están interesados en participar en la comunidad solar y les explicamos cómo funcionan, les explicamos cómo sería su rentabilidad en el techo de sus casas o en la comunidad y les contamos que en realidad la rentabilidad que van a tener en el techo de sus casas o en la comunidad es prácticamente lo mismo sumado todos los beneficios que tiene participar de una comunidad solar. Perfecto. Bueno, y por último, contame cómo está compuesta la mesa de toma de decisiones de Iris de Energía. Bueno, somos 10 socios de los cuales participamos frecuentemente en reuniones y vamos tomando decisiones en forma conjunta. Tenemos un equipo fuerte de marketing que está Marcelo Sufé junto con otras personas trabajando fuertemente en redes y en nuevas estrategias. Tenemos a Julián Nóbrega en la parte técnica que nos ayuda en todo lo que son las instalaciones y sobre todo asesoramiento con los usuarios. Tenemos a Fernando Damonte que está sobre todo fuertemente en lo que son comunidades solares. Fernando trabajó en lo que fue la reglamentación de las comunidades solares. Fuimos llamados por el Ministerio de Servicios Públicos para que ayudemos a reglamentar. Al haber sido la primera comunidad solar, nos llamaron para que reglamentemos la... para que ayudemos a la reglamentación de las comunidades solares que casualmente en estos días ya se está largando el público, digamos. Y bueno, luego tenemos 8 ingenieros más que están constantemente ayudándonos. Agustín Damonte también está fuertemente en lo que es comercial. Bueno, somos muchos que estamos empujando este barco a ver así. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Muy bien, muchas gracias a vos.